Llegó la ayuda humanitaria a Venezuela a pesar de los bloqueos para impedir su ingreso, mientras que la discusión sobre una posible intervención militar surgió nuevamente esta semana. Por su parte, el Papa Francisco respondió a la solicitud de Nicolás Maduro para que intervenga en el proceso de diálogo, recordándole que ya incumplió acuerdos previos. Soy Alejandro Ramírez, veámonos este sábado y domingo en Noticia Mundo y repase junto al equipo de CB24 las más destacadas informaciones globales de esta semana. Nos vemos.